Hola, ¿segundo? Hola ¿Inso está? No, no está, Inso se fue a comprar un repuesto para el auto del Benjamín No, no Está bien, bueno, gracias Te podés quedar si querés Ahora me puedo quedar, ¿no? Otra vez me echaste, me dijiste que no querías que venga más a tu casa Y ahora me decís que me puedo quedar En realidad tu novia me echó, ¿te acordás? Sí, más bien que me acuerdo Lo que pasa es que estuve mal No me molesta, me te podés quedar, todo lo que vos quieras Ahora no te molesta No, no, me molesta más Pero a mí sí me molesta estar acá, ¿sabés? Así que me voy, avísale a Inso que me llame Ay, ya Pero creo que No, no me corté con esto A ver No, no es nada, no pasa nada A ver, vení, vení Dejame ver, es un minuto nomás, vení Me jodí a mí Senta acá Antes de que te voy a poner una cosa que tengo Que le ponemos al huevo y todo el tiempo se corta Fue un minuto a mi casa, ya estaba Es un minuto nomás, me dejá Te voy a curar, porque... ¿Cómo está eso ahí salido con el filo? Te voy a poner esto A ver, dale Y te cura todo ¿Te huele? No, me arde un poco, porque eso por ahí está infectado Depácil, te voy a poner Sí, dale ¿Ahí está? Sí Depácil, dejáte... Sí, ya está, gracias, yo me pongo Isa ¿Te puedo decir una cosa? ¿Te puedo decir una cosa, yo? Desde que está como novia de Lenzo Pensá en mí ¿Alguna vez pensaste?